de los derechos por multas, estamos analizando, puesto que en el último año, en este año, en el último trimestre, ha bajado considerablemente sobre un 15% la verificación vehicular, es decir, menos poblanos están verificando con respecto a lo que pasó en el ejercicio fiscal anterior. Seguramente se van a tomar medidas no para aumentar multas, sino para socializar y concientizar para que los ciudadanos hagan el cumplimiento de este tema, que es por beneficio de todos, por tema de impacto ambiental y salud. ¿Cómo que sería? ¿Un descuento o al contrario, una mano firme más para los que no cumplan con esta verificación? Se va a analizar el tema de descuento. Vamos a revisar realmente cómo impacta también en la recaudación. Lo importante es que seamos ciudadanos cumplidos y cumplamos también con el medio ambiente y con el tema de salud pública. Gracias.